Pese a que el discurso de inmigración sigue siendo fuerte por parte de la Casa Blanca, Héctor Barreto, presidente de Latino Coalition de Estados Unidos, dice que las cifras de empleo muestran un aumento de oportunidades para la comunidad hispana, a propósito del informe más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales, que señala que la tasa de desempleo se redujo a 4,6 entre los latinos. El gobierno ahorita está comprando más de 100 mil millones de dólares de contractos de las pequeñas empresas, servicios y otros productos que compran las pequeñas empresas, también de corporaciones grandes en los Estados Unidos. Lo que según él también motiva el emprendimiento, pues se están proveyendo las herramientas necesarias. Capital para empezar y crecer su negocio, están pidiendo más préstamos, eso es positivo, también los bancos están prestando más. A esto sumó que se están ofreciendo nuevas posibilidades de entrenamiento para que estos nuevos negocios no fracasen, como sucede con el 50% en los primeros cuatro años. No es porque no están trabajando, no tienen buenas ideas, pero muchas veces no saben lo que no saben y eso es algo que crea mucha disrupción en la economía. Y de frente a las elecciones de medio término en Estados Unidos, asegura que para la comunidad hispana la economía es lo más importante al tiempo que señala otras necesidades. Quieren liderazgo y ahorita no lo están viendo en ningún partido. Los dos partidos por más de 30 años han peleado sobre esta política de inmigración y ya están frustrados, necesitan soluciones. Por lo que resaltó que el voto latino se inclinará a candidatos que tengan propuestas que puedan ser trabajadas bipartidistamente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.